Saludo cordial amigos y bienvenidos a las noticias internacionales de hoy. Elecciones también en los territorios ocupados por Rusia. Los rusos acuden a las urnas en la primera jornada de las elecciones presidenciales, las octavas de su historia, en las que el actual jefe del Kremlin, Vladimir Putin, busca la reelección para un quinto mandato de seis años y que tienen la particularidad además de que también se celebran en los territorios ocupados por el ejército ruso en Ucrania, informa EFE. Las urnas abrieron a las 8 hora local, 8 GMT, en el extremo oriente ruso y cerrarán a las 8 hora local, 6 GMT, en el enclave báltico de Kaliningrado en un país con 11 usos horarios. Ucrania ha denunciado la celebración de las elecciones presidenciales en los territorios ocupados por Rusia en las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Gerson, además de Crimea, aproximadamente un 20% del país, y llama a sus ciudadanos a no votar en unos comicios que califica de farsa. El avión del ministro de defensa británico perdió la navegación cerca de Kaliningrado. Los principales medios británicos informaron sobre un incidente con un avión de la Fuerza Aérea Británica que transportaba al ministro de defensa del país, Grand Shaps. Según The Times, el avión Dassault 900 LX Falcon experimentó dificultades de geoposicionamiento durante su vuelo sobre Polonia, acercándose a la región de Kaliningrado en la Federación rusa. Durante aproximadamente 30 minutos, la tripulación tuvo que determinar su ubicación sin acceso a Internet, lo que provocó importantes inconvenientes y posibles riesgos para la seguridad del vuelo. El Times describe el incidente como un acto tremendamente irresponsable por parte del ejército ruso, que supuestamente provocó una interferencia electrónica en la señal satelital del avión. Según el periódico británico, tales acciones podrían representar una amenaza para la seguridad del vuelo y la seguridad de las personas a bordo, incluido un alto funcionario británico y los periodistas que lo acompañan. Sin embargo, como señala The Guardian, existe la posibilidad de que el incidente con el avión del ministro no fuera un acto deliberado de las fuerzas de guerra electrónica EW rusas. Se supone que la interferencia podría haber sido causada por las acciones de los sistemas de guerra electrónica de la OTAN utilizados como parte de los ejercicios en curso de la Alianza. Se ha establecido en las últimas horas que un intento de desembarco del ejército ucraniano en la frontera con la región de Belgorod. Así lo dio a conocer el corresponsal militarista Alexander Kotsch en su canal de Telegram. Allí cuenta la misión fallida de los paracaidistas ucranianos, que tenía como objetivo de tomar el control de la aldea de Kocinka en la región rusa de Belgorod. Según la información que entregan medios militares eslavos se dice que fueron tres helicópteros que tenía la tarea de garantizar el paso de las unidades ucranianas hacia el distrito Graiboronsky. Según Kotsch, la mayoría de los paracaidistas fueron eliminados por el ejército ruso y las fuerzas especiales supervivientes. Se retiraron a sus posiciones originales. El jefe de la región de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, también confirmó la información sobre la fallida operación de las fuerzas armadas de Ucrania. El gobernador de la región de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, anunció la evacuación de unos 400 residentes de las aldeas fronterizas de Gorapodol, Glotov y Kocinka debido a los bombardeos de las fuerzas armadas de Ucrania. Se tomaron medidas conjuntamente con las fuerzas militares y de defensa territorial para garantizar la seguridad de la población. Gladkov aclaró que se brindará asistencia en la evacuación a todos, incluso a aquellos que previamente decidieron quedarse en sus casas. El jefe de la región de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, también confirmó la información sobre la fallida operación de las fuerzas armadas de Ucrania. El gobernador de la región de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, anunció la evacuación de unos 400 residentes de las aldeas fronterizas de Gorapodol, Glotov y Kocinka debido a los bombardeos de las fuerzas armadas de Ucrania. Se tomaron medidas conjuntamente con las fuerzas militares y de defensa territorial para garantizar la seguridad de la población. Gladkov aclaró que se brindará asistencia en la evacuación a todos, incluso a aquellos que previamente decidieron quedarse en sus casas. Esta declaración se produjo después de que el día anterior ocho objetivos aéreos fueran derribados sobre Belgorod. Como resultado del ataque, el conductor del vehículo murió y otras tres personas resultaron heridas. Las fuerzas ucranianas atacaron con misiles la provincia fronteriza rusa de Belgorod la mañana de este viernes. Según el Ministerio ruso de defensa, los sistemas de defensa aérea derribaron un total de siete misiles de lanzacohetes múltiple Vampire. En el distrito de Belgorod se registraron daños en un edificio residencial, cinco casas privadas y en dos centros comerciales. Además, ocho automóviles resultaron dañados, informó el gobernador local, Vyacheslav Gladkov. Otro ataque lanzado contra la ciudad de Graiboron dejó al menos un muerto. La víctima mortal era miembro de un grupo de autodefensa territorial que estaba de guardia en el momento de la agresión. En la tarde, fueron derribados diez objetivos aéreos que se aproximaban a Belgorod, reportó el gobernador, detallando que el ataque dejó un saldo de un muerto y dos heridos. El presidente francés, Emmanuel Macron, mantuvo este jueves el pulso dialéctico con su homólogo ruso, Vladimir Putin, e insistió en que explora todas las vías para evitar la victoria de Rusia en Ucrania, incluido el envío de tropas, tres semanas después de haber asegurado que no excluía mandar a sus soldados a suelo ucraniano. Macron señaló que esa iniciativa, que no ha encontrado respaldo en ninguna otra potencia occidental, aseguró que descartarla sería asumir la derrota, y añadió que las posiciones cambiarán si Rusia prosigue la escalada. Si Ucrania cae, nuestra seguridad estará amenazada. Si continúa la escalada, tenemos que estar listos para tomar todas las decisiones necesarias para que Rusia no gane nunca. Aseguró Macron en una entrevista televisada en horario de máxima audiencia. Consciente de la gravedad de la situación, el presidente francés mantuvo un lenguaje alarmista. Señaló que la guerra estará a menos de 1.100 kilómetros de Estrasburgo y habló de conflicto, existencial para Europa y para Francia. El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó este jueves, 14 de marzo la postura de su gobierno con relación al futuro de la guerra en Ucrania. El mandatario reiteró el apoyo de París a las fuerzas de Kiev, la amenaza existencial, que representa Rusia en el marco de la guerra y las repercusiones del conflicto en todo el continente. Macron reveló que Europa se encuentra comprometida con el envío de municiones y armamento a Ucrania, pero clarificó que, por el momento, no se ha decidido un envío de tropas, un asunto que generó revuelo en la OTAN. La guerra de Gaza también fue un tema en el diálogo, donde el mandatario apeló, nuevamente, a un cese al fuego en el enclave. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, sugirió que su país tendrá que desplegar algunos militares en la ciudad de Odessa para seguir apoyando a Ucrania. Reveló este jueves el periódico Le Monde, durante una plática que tuvo lugar el 21 febrero con un grupo de invitados en el palacio del Eliseo. El mandatario francés admitió que la situación en Ucrania se está deteriorando y hay un estancamiento. De todos modos, el año que viene tendré que enviar a algunos muchachos a Odessa, dijo Macron al respecto. El Kremlin dice que Macron muestra que Francia está lista para una implicación mayor en la guerra de Ucrania. El Kremlin, al comentar las declaraciones del presidente francés, Emmanuel Macron, sobre la posibilidad de enviar tropas a Ucrania, dijo el viernes que Francia ya estaba implicada en la guerra y que ahora había dado señales de que estaba lista. Para una implicación más profunda, Macron calificó el jueves a Rusia de adversario que no se detendría en Ucrania si derrota a las tropas de Kiev, en el conflicto de dos años, instando a los europeos a no ser débiles y a prepararse para responder. Informa Reuters, más de 1500 bajas en las tropas ucranianas en sus ataques contra Bélgorod y Kursk, según Rusia. El Kremlin afirmó hoy que la intensificación de los ataques ucranianos contra las regiones rusas son, intentos de ensombrecer, las elecciones presidenciales que comenzaron este viernes en el país y se prolongarán hasta el próximo domingo. Están, los ataques, vinculados de una u otra manera con los intentos de ensombrecer las elecciones. De desestabilizar la situación, comentó el portavoz de la presidencia de Rusia, Dmitry Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria, según EFE. El Ministerio de Defensa de Rusia informó esta mañana de que en los últimos tres días la tropas ucranianas sufrieron más de 1500 bajas en sus ataques contra las regiones rusas de Bélgorod y Kursk, fronterizas con Ucrania. Los ataques de las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron repelidos, afirma el comunicado castrense, que denunció intentos de los militares ucranianos de penetrar entre los pasados días 12 y 14. En los territorios citados, el presidente francés, Emmanuel Macron, expresó este jueves, 14 de marzo la postura de su gobierno con relación al futuro de la guerra en Ucrania. El mandatario reiteró el apoyo de París a las fuerzas de Kiev, la amenaza existencial, que representa Rusia en el marco de la guerra y las repercusiones del conflicto en todo el continente. Macron reveló que Europa se encuentra comprometida con el envío de municiones y armamento a Ucrania. Pero clarificó que, por el momento, no se ha decidido un envío de tropas. Un asunto que generó revuelo en la OTAN. La guerra de Gaza también fue un tema en el diálogo, donde el mandatario apeló, nuevamente, a un cese al fuego en el enclave. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, sugirió que su país tendrá que desplegar algunos militares en la ciudad de Odessa para seguir apoyando a Ucrania. Reveló este jueves el periódico Le Monde. Durante una plática que tuvo lugar el 21 febrero con un grupo de invitados en el Palacio del Eliseo, el mandatario francés admitió que la situación en Ucrania se está deteriorando y hay un estancamiento. De todos modos, el año que viene tendré que enviar a algunos muchachos a Odessa, dijo Macron al respecto. El Kremlin dice que Macron muestra que Francia está lista para una implicación mayor en la guerra de Ucrania. El Kremlin, al comentar las declaraciones del presidente francés, Emmanuel Macron, sobre la posibilidad de enviar tropas a Ucrania, dijo el viernes que Francia ya estaba implicada en la guerra y que ahora había dado señales de que estaba lista para una implicación más profunda. Macron calificó el jueves a Rusia de adversario que no se detendría en Ucrania si derrota a las tropas de Kiev. En el conflicto de dos años, instando a los europeos a no ser débiles y a prepararse para responder. Informa Reuters. Más de 1.500 bajas en las tropas ucranianas en sus ataques contra Bélgorod y Kursk, según Rusia. El Kremlin afirmó hoy que la intensificación de los ataques ucranianos contra las regiones rusas son intentos de ensombrecer las elecciones presidenciales que comenzaron este viernes en el país y se prolongarán hasta el próximo domingo. Están los ataques vinculados de una u otra manera con los intentos de ensombrecer las elecciones, de desestabilizar la situación, comentó el portavoz de la presidencia de Rusia, Dmitry Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria, según F. El Ministerio de Defensa de Rusia informó esta mañana de que en los últimos tres días la tropas ucranianas sufrieron más de 1.500 bajas en sus ataques contra las regiones rusas de Bélgorod y Kursk. Fronterizas con Ucrania. Los ataques de las unidades de las fuerzas armadas de Ucrania fueron repelidos, afirma el comunicado castrense, que denunció intentos de los militares ucranianos de penetrar entre los pasados días 12 y 14. En los territorios citados, Rusia dice haber repelido múltiples incursiones armadas procedentes de Ucrania desde el 12 de marzo. El ejército ruso dijo este viernes haber repelido múltiples incursiones de combatientes procedentes de Ucrania. Desde el 12 de marzo, ataques que se produjeron en vísperas de las elecciones presidenciales rusas, informa AFP. Las autoridades ucranianas han prometido llevar el conflicto a territorio ruso, en represalia por los bombardeos de Rusia sobre ciudades ucranianas desde que lanzó su asalto a su vecino hace más de dos años. Del 12 al 14 de marzo, las tropas, frustraron todos los intentos de militantes ucranianos de penetrar en el territorio de las regiones de Bélgorod y Kursk. En la Federación rusa, estos ataques terrestres, acompañados de ataques con drones, fueron reivindicados por varias unidades con base en Ucrania y que afirmaban estar compuestas por rusos, contrarios al Kremlin, decididos a derrocar el régimen de Vladimir Putin. La fragata HTMS Chomburi atacó accidentalmente al buque de guerra vecino HTMS Kirirat. Se produjo un accidente que involucró a dos barcos de la Armada Real Tailandesa en la base naval de Sataypen Chomburi, Tailandia. El jueves, mientras la fragata HTMS Kirirat estaba amarrada en la base, un proyectil de artillería fue disparado accidentalmente desde el barco vecino HTMS Chomburi. El incidente provocó un incendio en el HTMS Kirirat, del que salió humo negro. Los bomberos, apoyados por cuatro camiones de bomberos, lograron controlar el incendio en aproximadamente 30 minutos, según oficiales navales que hablaron bajo condición de anonimato. La explosión que provocó el incendio fue provocada por un proyectil de artillería disparado accidentalmente, desde el HTMS Chomburi. La explosión dejó a dos agentes gravemente heridos.